señores miren nomás qué hermoso está estamos buscando a miren lo que me encontré acá y miren miren dice wala son difíciles de encontrar yo nomás le aviso sé que queremos una para mí más y se alabados el señor mi niño dice te doy la bendición desde acá arriba reza tres padres nuestros el ave maría todo ya venimos desde lejos señores venimos desde lejos qué bonito está todo esto y ahí está un montaje ahí está un montaje señores ya está el montaje mire un banzai ahora está con orquídeas no usted que dice no es que diga es que son mire mire pero es como una especie de árbol no la puedo arrancar si no se la mato para qué quiere esto es con mucho cuidado si no podemos destruir la flora y fauna es con mucho cuidado esto yo ya lo sé tengo uno en la casa es más fácil llevarme uno de estos voy a llevar uno de estos con permiso señores hasta luego